La noche de los Reyes Magos Crucemos los dedos Con todos ustedes, Andreu Buenafuente Buenas noches Estoy de acuerdo en que tenemos un gran talento en nuestra ciudad Y tenemos los mejores productos para hacer la mejor cocina de él Josep Pico Roca Juan Mario no ha podido venir, es un gran honor recibir esa chaquetilla en su nombre Martina Puigbel Esteban Carles Ibañez, durante la sorte Barcelona Dos estrellas Michelin, venta Moncadillo Tres estrellas Michelin, restaurante Nur Chef Paco Morales, Cordova Tres estrellas Michelin, por restaurante Disfrutar Enhorabuena Por este stand va a pasar lo más grande, es un honor Organicémonos, somos capaces, tenemos aquí equipazo de sobra Y es el mejor escaparate que tenemos para demostrar lo que somos Estar seleccionado para ardecenar a Jet Set de la gastronomía, pues un orgullo Aquí ya no es cliente, sino son compañeros, nuestro referente Barcelona es excelente por el nivel de creatividad de su gente Pone una vez más Barcelona en el mapa mundial Todo el mundo se fica, todo el mundo espera ese evento durante el año Y nos toca ser de anfitriones Y es la cosa más bonita que puede pasar como cocinero A la impresión, se lo disfruta Para todos los cocineros, pues Michelin es nuestro santo y seña Poca gente puede entender lo que la Michelin representa para nosotros ¡Gracias por ver el video!